Tuvimos problemitas en combate. ¿Qué pasó? Es una competencia de fricción. No la de los camarines que a veces pasamos y vemos. Hay fricción pero ahí no se lastimos. Esto es combate. Arranca el equipo rojo. Mirá Lara. Entró con el pie derecho, Tito. Muy bien, Lara. Ahora hay que ver que no la traicione la ansiedad, los nervios. Ahora hay que ver que no la traicione la ansiedad, los nervios. Tiene preparación en acrobacia, Lara. Con lo cual creo que tiene un punto a su favor. Creo que tiene un punto a su favor. A ver qué hace ahora. Mira. Sí, sí, para todo. Para todo, en general. Saltó, sí, saltó. Muy bien. Ay, 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 cayó. Le tiró la espalda. A la campana. Le tiró la espalda. Le tiró la espalda. Le tiró la espalda. Y ahí arranca el Meji. Está jugando el Meji. Acá la van a ayudar a Lara. Que le tiró la espalda. Le piden que se quede quieta. Cuando cayó, cayó pasada. Se tiró en vez de saltar por arriba. Cayó así de cabeza. Y las piernas le fueron como para atrás. Creo que eso fue lo que le tiró. Ahí estaba por pararse. Venía muy bien. Pero justo decíamos que hay que ver que la adrenalina no fue una mala pasada. Ahí cuando cae, claro, le tira las piernas. Las piernas se fueron para ahí. Seguramente le debe molestar. Aquí no quiero molestarla ahora porque la veo ahí que estaba. Está dolorida. Pobre Lara. Ahí se la van a llevar para revisar más en profundidad. Está bárbara lo que es ser pendejita. Nosotros, está bien. Un pasazo a nosotros. A nosotros hay que sacrificarnos. Nos retiramos de la tele. Nos tiene que sacrificar. A mí, si me pasa, sacrificenme. Juancito, el que está con la de cámara. Juancito muere porque yo vaya a combate. Mirá si me pasa una cosa así. A mí me sacan para tipo de equipo. Pero vos tenés elasticidad. Yo te vi tener movimientos. Yo también. El que se vaya para el equipo verde. Este pone la pierna. Ese pone la pierna. Yo llego. Mirá, mirá Edith. Mirá, mirá la elongación de la chera. ¿Vos lo podés hacer rubia esto? Estoy justo con pollerita hoy. Ay, qué lástima. Ya llego. Y hacelo igual, Sonsa. La suerte está bárbara. Nos dicen si no, no hubiéramos puesto este informe. Obvio. Chao.